¡Suscríbete al canal! 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 La vida es como una persona Y el que llena como para ella Y el que llena como para ella Tú y yo Perú, Perú, Perú Y arriba, sobra para arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha, vamos Y arriba, derecha 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 Y arriba con las piernas Movimiento de piernas Todo un momento preparado Que nos vamos Un paso izquierdo Y un paso derecha Un paso izquierdo Un paso derecha Y un paso izquierdo Un paso derecha Y luego Raja Kale No me ases, a la poquita de la rue No me ases, a la poquita de la rue No me ases, no me ases No me ases, a la poquita de la rue con toda la luna, y por encima de tus amigos en tu lugar. ¡Seguita! 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 No, 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 no... No, 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 no... Amiga la, mula, 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 mula ... te loco, milas. Ja, ala, mula ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Visistimo! ¡Gracias!